¿Qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Aquí Capabu, y bueno, que os traigo un nuevo vídeo, otra reacción más para el canal. Y bueno, como veis, estoy acompañado de Nicolás, MDS y Medusa. Bueno, antes de nada, si este es el primer vídeo que ves mío, pues te puedo suscribir y dar like. Bueno, vamos a saludar a la gente que me lo pidió en el anterior vídeo. Bueno, un saludo para Santi Gamer, que me dice, jaja, salúdame para el próximo vídeo, eso es un crack. Perfecto. Y un saludo también a Cracks de Cracks, que me lo pidió en el anterior, no, en el anterior. Y bueno, se me olvidó, pero bueno, aquí está tu saludo. Si quieres que te salude, dale like y suscríbete. ¡Hola! Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo que tiene, pues, unas 8 millones de visitas, bastante viral. Es de dos amigos asiáticos, no sé de qué país son de Asia, que hace, uno hace truco de magia y el otro se los desvela y empiezan a pegarse y no sé qué. Bueno, pues aquí está el vídeo famoso, como veis está el que hace los trucos de magia y el de detrás es el que se los desvela. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal se nos da este vídeo. Aquí tiene un cubo de Rubik, un poco falso, la verdad. ¡Me la hace! Se ha petado. Lo ha hecho en un momento. Lo ha hecho toda la trama. ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Una copa? Europa. Ojo el pañuelo de Louis Vuitton. Increíble. A ver, a ver. ¡Aaah! ¿Qué hace? A ver qué lío le hace el mamón. Ah, a ver, tiene algo ahí en la mano. No sé, enganchado. Ojo. La cara del otro de Chim es increíble. No sé si, porque ahora va a decir... A ver, tonto. ¿Qué nota? Le saca... ¡Hijo de puta! ¿Qué nota? Le saca siempre todos los trucos. Y lo raro es que no se hayan pegado todavía. Porque hay en algunos sitios que se pegan. O sea, en algunos vídeos que se empiezan a enchufar. No entiendo. ¿Se ha ido el audio? What the fuck? Uy, uy, YOLO. A ver. Díale detrás, tío, estoy contiéndome. ¿Para qué perdes el tiempo si te voy a descubrir el truco? Venga, siguiente. Pero con audio, por favor. Ah, vale. Bueno, me la doy con 10. A ver, la botella. Voy a poner el iPhone 4S. ¿Ojo? Baja, tío, pero está rajador. ¿Aojo? ¿Le va a pegar? Uy, casi. Ha aguantado, va a aguantar. Puede pegar. ¿A que sí, Nicolás? Sí, sí, sí. ¿Ojo? ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? ¿Ojo? ¿Qué coño? ¿Ojo? 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 ¿Pero esto es ya el otro nivel? ¿Esto es la calle? ¿Ojo? Este no te lo desvela. Este sí. ¿Te quedas igual? Hombre, esto lo hago yo. Con la fecha del chino. No, no te lo he dicho. No, no, no. Es que era lógico. Pues nada. Nicolás. Yo creo que a esta sí. Ahora sí le va a enchufar. ¿Qué hace? ¿Cómo? Lo he tirado. Ni me da cuenta. Ahí va. Ahí va. Dios mío. Ahí va. Ahí va. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! No sé si me pasa sin nada. ¿Ya no? Se me ha reventado. Normal, de tanto decirle los trucos de mafia, vamos. Se ha picado. Ojo. Se ha hecho daño. Normal. ¿Qué me haces? ¡Oh! Se queda igual. Venga, acabo ya. Pesada. Es que la cara... ¿Ya no está el chino? ¿El otro? Ahora vendrá. Ahora va a aparecer. ¡Míralo! Está terrible. Se ha reventado. ¿Cómo? Pero si se veía, ¿no? Toma. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Ojo a la cámara! Lo ha reventado. Ahora sale el liceo al otro. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hostia! ¡Sí, se asusta! Pero que aparece. Le deja entrar. ¡Sí, se asusta! Dejame. ¡Ojo a la vuelta! ¡La vuelta! ¡Se va a reventar! ¡A la vuelta! ¡Se lo para él! ¡Qué mayor! ¿Hijo? A ver, esto no lo desvela. Esto no lo desvelan. Bueno, el último no. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡WATCHAUT! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bajado! A ver, ¿qué hace el palo? ¡Sí, no me va! ¡Ahí va! Bueno, chicos, pues esta ha sido la reacción a estos trucos de magia desvelados. La verdad es que ha sido brutal. Hay algunos momentos que han sido muy buenos. Hay otros que, bueno, pues han sido, han estado ahí. Así que, bueno, si queréis más vídeos como estos, dejad un buen like y esas cosas. Que no. Y suscribiros. Que no lo hacéis. ¿Eh? Suscribiros al canal. Adiós. 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 Gracias por ver el video.